¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces ese año? Ay, Alvar, hijo, ya me estáis volviendo loca, ¿eh? No, no, para, para ya, Alvar, para. No, no me gusta nada de este juego, ¿eh? Alvar. ¿Estoy bien? ¿No pasó nada? No, seguro, seguro. Lo siento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.